Bueno y para terminar, la función de valor absoluto, podría decirse que este es un, hasta podría tomarlo como ejemplo de la función escalón Nada más que en esta cuestión es que tenemos el valor absoluto de x, es decir, cuando representamos estas paralelas Encerrando el argumento que tenemos adentro, es que esta función importando cual sea el signo, siempre se va a tomar el número natural Por ejemplo si es menos uno, se va a tomar solamente el uno, no se considera el signo Bueno, para este caso vamos a evaluar lo que es el menos x y el x, es decir, que f de x con valor absoluto de x va a ser igual a menos x Para esta cuestión la condición que ponemos es que los valores de x sean menores a cero, es decir, puro valor negativo Y para este otro es que los valores de x sean mayores igual a cero, es decir, del cero en adelante, del cero en números positivos Separando las funciones tenemos que la f de x es igual al valor absoluto de menos x Tomando en cuenta que el rango o el dominio que pertenece, perdón, a x es de menos infinito hasta el cero con paréntesis abierto Es decir, que no se considera el cero, solamente los valores negativos En este caso los valores negativos van a ser menos tres, como es el valor absoluto de menos x Es decir, no importa el signo, solamente se toma el número Si es menos tres, se toma el tres Si es el menos dos, se toma el dos Si es el menos uno, se toma el uno No es un inversor, hay que aclarar eso No es un inversor, sino simplemente es el valor numérico natural que se toma de la x Si fuera inversor, para este otro caso, donde f de x es igual al valor absoluto de x Pues estos serían invertidos, ¿verdad? Pero no, solamente se toma el valor absoluto En este caso, pues el valor absoluto va a ser el mismo origen que tenga cada número del dominio Para su rango, ¿sí? Para su imagen Si el valor absoluto es cero, bueno, es cero El valor absoluto de uno, pues es uno El valor absoluto de dos, es dos Y así sucesivamente Ok, especificamos que en este caso el dominio va desde corchete Es decir, cerrado, en cero Se toma en cuenta el cero, hasta infinito Pero solamente toma estos valores para no hacer tan grande lo que sería la tabla Aquí vemos algún ejemplo Es decir, tomamos en este caso en cuenta el f La función de menos tres es igual al valor absoluto de menos tres Y nos va a dar tres, lo que les decía Simplemente se quita el signo y se pone el valor absoluto Podríamos decirse que el dominio del rango para este Para evaluar esta función Es que el dominio son todos los números reales que pertenecen a x Todos, desde menos infinito hasta cero Y el rango es todos los valores que pertenecen en este caso De cero hasta infinito ¿Sí? Se toma en cuenta ese valor Observen la tabla y vamos a ver que no hay ningún valor negativo en el rango No hay ningún valor negativo Ya que al ser valor absoluto Todos los números van a ser obviamente positivos Por eso el rango se toma aquí Desde cero Se toma en cuenta el cero también Hasta infinito El gráfico resultante pues es este Donde tenemos representando la parte de la menos x Es decir, de f de x igual al valor absoluto de menos x Y f de x es igual a x Este es el gráfico que resultamos aquí Muy bien, entonces ahorita les voy a enviar una serie de ejercicios El cual pues van a entregar el día de mañana Antes de las 2 de la tarde Y pues cualquier duda o creación pueden enviarlo también al grupo Y pues estaremos atendiendo esa parte también Una recomendación nada más es que no estén comentando tanto lo que es el grupo Porque a veces ya no alcanzo a ver lo que dijeron primero Y cuando lo alcanzo a ver pues ya prácticamente ya Muchos ya contestaron o ya resolvieron la parte Entonces pues para no ocasionar esa cuestión Vamos a usarlo ahora sí que directamente nada más para las dudas que tenemos Entonces es una recomendación nada más Y pues también decirles que durante este tiempo que estamos en cuarentena Pues que las clases así se las voy a estar enviando Obviamente cuando ya lleguemos a tocar un tema Y posteriormente pues ya le envío los ejercicios Y así vamos a estar trabajando durante esta semana Entonces pues este sería el cierre de estos temas ¡Gracias!